sigamos atacando mira wey no mames ahí sigue el vato wey no yo si me vieras a mi wey si me vieras a mi loco lo que estoy diciendo que wey nada estoy campeando bien de oro ay a donde a donde a que pero no estas a ver hasta atras wey matando al que se me cruce pobrecitos estan bien tronados la madre que amper wey es el mismo vato wey que pido amor no me estoy molestando que rapido que rapido no me estas incomodando estoy jugando no tu vas a para alla nada no mames los estoy diciendo cagados wey pobrecitos yo llegue primero UAV aliado en posicion que traes pintaco Beach no mames no mames me hicieron garras wey con esa mamada a ver donde estas m ch Mc Patriro quin M fil de aquí del aqui donde estas notando no wey estaba ya en el nada de allá en el Misión de ataque por la izquierda Siguiendo cargador El área es peligrosa De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda Su puta madre Ejecuté su compa, me mataron No, mami, ya no me veía, güey Qué pedo, me caga, qué pasa eso Ah, me iba a cubrir y ya me vio Me muevo, me muevo Te cubro la espalda No, mami, qué pedo, güey Con las minas Que las nerfían a la verga Cálmate, perro Me vio ahí Ah, me vio el láser Nos estamos haciendo huir Qué pedo, güey Qué pedo con esa mamá Que está pasando ahí Qué hilarga Es una caja de munición destruida Yo tengo que ser Te vio No te rindas Vue, vato, campeando en el piso, acostado con un sniper Que madre de su puta madre, camperis, si, 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 si! Camos! Donde vas, coño? Dejare munición por aqui! Cambiando cargadores! ¿Lo mataste con una granada? Los estuve haciendo tronar al inicio macizo Nova 7 No sé qué pedo Ahorita que tienes estás subiendo armas Campeala poquito No te vayas full rush La gente tiene mejores armas Yo soy full rush Esta es mi última hora Tengo como 3 horas jugando No sé si vuelve a verte Los bandidos no tenemos suerte No sé si vuelve a verte No sé si vuelve a verte No sé si vuelve a verte ¿Quién? Ya no hemos vuelto a jugar con ellos ¿Con quién güey? Con ese, el de... ¡Pero el Mr. Kari! No voy a entrar, ya Disparen, dispara ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fui por un lado Mato el equipo entero Vamo por el otro lado Mato el equipo entero Tranquila, tranquila Mato, tranquila ¿Qué está pasando? Sin gron, sin gron Ven pa' acá, mi gron Vende tamales ¿Cómo? ¿Qué es lo que terminamos este? Vende tamales, no hay p*** Chache, suerte que usted no está ahí para ver eso Sin gron Han entrado unos tigres, muchachos Se me agarran esta gente, mira Y un, y un, y un, y un, y un pica-pollo en un aceite ¡Oy! ¡Qué mero, qué mero! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué mal, qué mal! Yo estaba esperando un uber para ir para el Darío Y esperando el uber me matan tres veces Atrás de mí viene uno No entiendo, no me... ¡No entiendo, no entiendo! Fring Grenade Personal enemigo en el punto caliente Como te salve boludo Te salve boludo Confirmando el próximo punto caliente Atentos Fierro para el siguiente punto Fierro, Fierro, Fierro Oh shit Ubicación actualizada, capturemos el punto caliente Tengo a Jervi, Tengo a Jervi 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 Vienen por acá Oh Brother me salió atrás En peligro, hay que asegurar el área En peligro, hay que asegurar el área No me salió No me salió Los enemigos en el punto caliente うabey de respuesta En peligro para la misión No me salió Me salió Mira No ases de aprobación Aseguremos el área ¿Qué? Mira Tenco ese, mamá, todo lo dejo No, no, no se lo que me mató Ay, ese sniper No, mamá, todo el máster, el pingüero Ese, alabé, cogió La mierda esa, mamá Ah, ¿cómo te puedo creer en esa mamada? ¿Cómo te puedo creer en esa mamada, güey? UAB, le digo activo You fucking bitch Localizando el próximo punto caliente Preparado, UAB de respuesta Aliado en estación No tienes adelante Mi hermano, mamá, es mentira El infeliz ese, güey Aliado en línea ¿Dónde estás? Ya me voy UAB, aliado en línea Si no eres Pues tu puta madre, güey Estoy detrás de ti, colega No, mamá ¿Pero qué pedo, güey? No, mamá ¿Oye ese del sniper? Ok Justo detrás de ti Descargando Relocalizado No lo había río No lo había río No lo había río Me lo voy a dar Manda todo uno y me coge el otro Manda pinga esto, bro Ahí está Está bien, incómodito Mucho chiquito, lo que está es campeando Pinguera, jato pingueros Ah, no mami Ubicación actualizada, capturemos el punto caliente Me encargué de eso Víjame Atentos, UAV retirándose de la zona Uff, ese pinche sniper loco No es un UAV orbita el área Uff Confirmando el próximo Tengo punto caliente Atentos Uff Me acerco a tu seis En la cadera hay uno Área actualizada Al punto de En el perimetro No vale ahí, detrás de ti Con una pistola Lanzando una granada No te creo Mira Atrás En la esquina En la vara En la vara Hay uno No le vas a hacer No, están campeando Están campeando No, están campeando Tía, hoy Lo calificamos el próximo punto caliente Preparados Vamos a para el topido Estúpido Vamos a para el topido 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 Se me acabaron las balas Me aceleró en el delito No, no, no Mira, hay una puerta Acostado Viene un Vítor aliado ¡Gracias!